Hola, estamos realizando este vídeo, mi hermano y yo, para enseñaros cómo he transformado la Kangoo en Kangoo Camper y bueno, vamos a explicar un poco las cosas que hemos hecho. Vamos, para adentro. Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo he diseñado la Kangoo. La Kangoo es una furgoneta muy pequeña, no es como una Mercedes o este tipo de furgonetas que son más grandes, entonces hemos tenido que aprovechar a máximo el espacio. Lo he diseñado con contrachapado de uno y medio, que he comprado en el Oral Merlin. El Oral Merlin es carísimo, eso es incomprendente. Lo bueno es que te lo cortan y siempre da mejor resultado que si no tenéis una buena máquina o siembra un poco el pulso, como a mí. Bueno, tenemos varios baúles para aprovechar el espacio. Un baúl aquí y luego dos baúles más, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Luego tenemos también espacio aquí abajo para meter maletas, mientras viajamos, todo lo que queramos. Y luego lo que hemos hecho también es montar un atillo, que es donde va la parte de la cama y también cuando viajamos nos sirve un poco más de espacio para guardar las mesas de camping y demás cosas, maderas que luego necesitamos y demás cosas. Vale, pues para montar la cama lo primero que tenemos que hacer es intentar tirar los asientos lo más parlante que podamos y este mueble va aquí, ¿vale? Que es uno de los soportes de la cama. Tenemos este sistema de bisagras que se pliega y se despliega. Lo tenemos plegado cuando vamos conduciendo y cuando no lo desplegamos y ponemos esta madera aquí, ¿vale? Entonces nos llega una cama que se hace de 1,90 hasta aquí, ¿vale? Volvemos a poner los canzones y listo. El segundo paso que tenemos que hacer es bajar los sillones aquí y bajar esta madera. La bajamos y la voy a poner. Vale, y ya tenemos la cama montada. Nos sale para el tamaño de la furgoneta una cama bastante grande, de 1,90 por 1,40 de ancho. Me he dormido con varia gente aquí. Yo soy bastante alta, ¿eh? Y aún así, ¿qué puedo decir? Sentada. Era algo que quería porque te da mucha comodidad poder estar sentada en la cama para vestirte, para lo que sea. Y tumbada también. Bastante bien. Y así es como queda la furgo cuando le quitamos los asientos, ¿vale? Como veis, pues te queda todo un espacio aquí que puedes aprovechar. Tenemos el mueble sobre el que apoyaba la cámara. No sé si nos acordamos. Tenemos muebles y cajones con cosas de cocina. O lo necesario. Y seguimos teniendo este espacio, pues, si queremos estar. O si quieren estar dos personas, una cocinando, otra descansando. Está bastante bien. O si quieren estar dos personas, una cocinando, otra descansando. O si quieren estar dos personas, una cocinando, otra descansando. O si quieren estar dos personas, una cocinando. 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 O si quieren estar dos personas, una cocinando.